¿Qué es la construcción de Durango? La minería cayó el 6%, estamos trabajando ahí en la parte de la minería en el sentido de que estamos buscando que se promueva la exploración de los proyectos mineros. Si no tenemos un incentivo para explorar, la minería va a seguir cayendo. Y la manufactura creció en el 6% y en el tema de las actividades primarias, que es agricultura y ganadería, se mantuvo. El resultado completo de todo sí implica un decrecimiento. Tenemos un decrecimiento. Estamos, todavía no tenemos los números finales, pero tenemos un decrecimiento del 2% más o menos. En el caso del empleo, en lo que va de la administración, se han generado 15 mil empleos, cerca de 15 mil empleos. Todavía no tenemos los números de diciembre. Tradicionalmente, diciembre, se pierden empleos por una actividad cíclica de la gente que trabaja en la sierra, que baja y no regresa a su trabajo. Entonces, se pierden esos empleos en diciembre y se recuperan posteriormente en enero. Esa es la parte que les pudiera comentar. ¿Ellos hablan de la urgente necesidad de un cambio en el rumbo económico del Estado o va a tocar fondo finalmente la economía estatal ante la situación que se ha habido en los últimos dos años? Bueno, mire, yo creo que en un momento determinado tenemos que seguir adecuándonos y adaptándonos a las condiciones actuales. Entonces, ahorita estamos trabajando en adecuarnos al gobierno federal. Como ustedes saben, por ejemplo, desapareció ProMéxico, desapareció INADEM, CONACYT está cambiando las características de los apoyos que daban a las empresas. Entonces, estamos buscando la relación con el nuevo gobierno federal para poder trabajar en conjunto y poder buscar opciones para Durango. ¿Y qué panorama se tiene para este 2019? Los empresarios dicen que no es muy halagador. Bueno, con todo respeto para ellos, seguimos trabajando. Tenemos ya empresas que se están instalando en Durango, tanto en La Laguna como en la capital del Estado. Y tenemos empresas que vienen en este momento. Estamos reactivando las empresas que teníamos en portafolio y seguimos trabajando en ese sentido. ¿Y cuándo se estarían concretando ya estas empresas o las inversiones también que ustedes anunciaron el año pasado? Ya están en camino. Ya se inició la construcción de la empresa coreana que viene, ya empezó la construcción en el FLID y las empresas que se instalaron en el caso de La Laguna, ya están construyendo la nave industrial. Tenemos actividades muy importantes. La semana próxima va a inaugurar el señor gobernador la primera piedra de una planta en Canatlán, una planta fotovoltaica. La terminación de la Trinidad, que es otra empresa solar, en el caso de aquí de Durango. Y tenemos algunos otros proyectos en La Laguna, que son tres proyectos que se inauguran la próxima semana. ¿Con cuántos son?